buenos días buenos días desde los alpes aquí tenemos el monte chabertón un tres mil y pico que voy a subir la semana que viene con mi familia pero hoy os dejo que os de leiteis con esto estamos en el hotel las motos en el parking arrancamos el tour en 10 minutos así que hoy espero poder grabar el turno del parpallón y enseñarles vale estamos en el col de suar que hemos parado porque charlie nos ha hecho una foto o sea que lo que habéis o en internet la culpa es de charlie o de dani de quien sea hombre aaron también tiene la culpa de todo bueno chavales ya os he dicho que grabaría algún vídeo más estamos en la base del túnel del parpallón que si seguís mi canal de youtube veréis que en algún sitio hablo del túnel que es guapísimo creo que no voy a grabar nada arriba porque espero que os apuntéis a un tour en agosto volvemos y si no en el que viene para disfrutarlo en vivo porque la cámara por desgracia no le hace justicia ahora están todos allí comiendo con las motos que están por aquí están allí comiendo pero como que sabéis que yo no como de lunes a viernes sale domingo si como normalmente con mi familia y ahora con mi familia motera pero aquí estamos y os quería contar un par de cosas la primera como ya os dijo charlie en el canal de twin trail en las motos de los guías que la tiger 1200 está por ahí abajo llevamos cada guía una bolsa con todo el material le llamamos un poco botiquín un poco de herramientas una cámara un compresor pasta bicomponente en fin lo típico que te puedes necesitar para poder arreglar algún tipo de pequeña desgracia que pase por aquí teniendo en cuenta que la pica viene cerrando el grupo y trae muchas más cosas y que vamos siempre juntos con lo cual mi herramienta técnicamente nunca se tendría que usar la herramienta de charlie como que va cerrando el grupo pues posible que sí ya sabéis que siempre he hablado muy bien estoy en esta moto ahora siempre muy bien de la pila torek y sigo hablando muy bien de la pila torek pero ahora que la estoy usando más en serio porque el año pasado en este tour también llevaba yo esta moto pero yo iba cerrando grupo porque no estaba físicamente como estoy ahora que todavía no estoy perfecto pero estoy mucho mejor de lo que estaba y este año como que sí que estoy llevando yo pues estoy yendo delante en el grupo y cuando vamos por carretera pues se va a rapidillo vale he rozado con todo es decir yo estoy acostumbrado en la gs 1250 que puedes ir a fondo en las curvas y he llegado a rozar barras de defensa antes que tocas estribos o más o menos a la par o sea que la moto se puede tumbar mucho sin problema en ésta está la pequeña un poco bajada ahora lo hemos subido a ver luego qué tal me siento pero cada vez que tumbaba un poco alegre sin ir a muerte simplemente disfrutando de es que me gusta mucho la carretera y me gusta darle de mango pero voy junto con los clientes ya no me escapo de del que va más rápido vale que era david no ya con su con su yamaha tener pues en las curvas no voy a poder enseñar pero los estribos pero es que incluso el cubre cárter el cubre cárter me ha rozado el suelo en las curvas y claro cuando te roza el estribo como que el estribo flexa o sea flexa se dobla pues tú vas notando que estás rozando ya puedes mantenerlo cuando toca el cárter o sea el cubre cárter el tema es que te levanta la moto porque el cubre cárter no es flexible o sea flex a 19 milímetros no más que eso con lo cual era un poco de yuyu así que en las ruedas como podéis ver que en la delantera pues no llega al tope pero casi me quedaba aquí y en la trasera por lo mismo he llegado aquí no llega alto pero casi y la moto me está diciendo que no puedo correr tanto así que alijera un poco pero luego hacemos pistas y la moto va espectacularmente bien así que le perdono que en carretera no pueda ir a muertísimo porque en campo el comportamiento es correcto ojo que yo pienso que con una suspensión un poquito más o sea si le cerrar un poco la compresión y le subiera un poco la precarga iría mejor y le cuestaría más que tocara pero al final no quiero comprar la moto y segundo que no quiero comprometer lo bien que va en campo y en carretera pues bueno puede ir un poquito más a fuego y ya está vale lo dejo por aquí para ver si puedo subir el blog ahora mientras toda la gente come y ya sabes que like des like y todas esas mierdas y nos vemos mañana que no